Dejémoslo así, en honor a la verdad, dejémoslo aquí. Pintimilla, ¿cómo estás hermano? Les mando un abrazo de hecho fuerte, fuerte a Macas, fue un hermoso concierto y yo les prometo que quisiera regresar con todos, todos, todos los juguetes para hacerles un show espectacularísimo siempre y les agradezco mucho Macas, muy cariñosos, muy cariñosos con mi música para ser primera vez y voy a regresar, vamos a hacer gira de medios también así que hermano te mando un fuerte abrazo y salúdales a todos los panas por allá también. Humillarme para mí no es un plan B, también hay que hacerse valer Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez Por esas madrugadas en tu piel, que lograban saciar tu ser Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo Te brindo por lo que vivimos y queríamos ser Por lo que soñamos juntos y no pudimos ver Te brindo por lo que dolió pero nos hizo bien Te brindo por lo que vendrá y por lo que se fue Salud por lo que dirán de mí porque todos te creen Salud por tu gran actuación que siempre salió bien Llevo días viendo el techo, con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer Tengo el corazón desecho, sufriendo sin derecho y unas ganas de volverte a ver Tengo miedo al acecho, de las cosas que he hecho y no me han salido bien Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué Tengo luna llena y sin ti mi morena Es tan triste sentarse solito en la arena Estoy hoy aquí con mi pena Siento tanto frío y eso que esto me quema Luna llena, tú eres mi ángel de veras Como quisiera que aquí conmigo estuvieras Pero yo sé que volverás Tú y yo amándonos Por fin, yo te daré envuelto en regalos Todos los besos que no te había dado Tú y yo amándonos Por fin, y así será tu ese milagro De amor sincero que por tanto tiempo ha esperado Eres confidente de mis sueños La verdad de mis deseos Y mi amiga sin misterios Eres como un laberinto en mi sendero Mejor que el amor primero Eres todo lo que quiero Eres quien me hace sufrir Cuando me dejas con más ganas de ti Eres quien me hace vivir A paso lento esta historia sin fin Tú, enemiga de mis miedos Testigo de mis recuerdos Tú, compañera de desvelos Cumplice de mis secretos Eres como el viento Que susurra en el silencio La inocencia y la maldad de un solo encuentro Antes de soltar tu mano solo quiero confesarte Que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante Y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme ¿Por qué me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes? Cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme No hay nadie que con su sonrisa tanto logre consolarme No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre No hay nadie que con su sonrisa tanto logre Y abrazas mi cuerpo con solo mirar No hay nadie que me haga volar ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? No hay nadie que me haga soñar ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú?